Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de ecuador dale like a este video si apoyas al equipo de ecuador llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de ecuador versus bolivia amigos de noticias estamos hablando de un partido amistoso 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica 5 pm panamá colombia perú ecuador 6 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 pm argentina uruguay chile brasil 8 pm en españa comenzará a las 1 am ya del día siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de ecuador versus bolivia ok amigos noticias lo pasarán por la señal de tvc tele amazonas que es para ecuador también lo pueden ver por directy tv sport o la señal de espien que es para toda latinoamérica si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día sábado 17 de junio de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes amistosos 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy en terapia con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo